El gobernador David Monreal Ávila afirmó que gracias a las acciones implementadas a lo largo de este 2024, la entidad puede cerrar con finanzas sanas este último cuatrimestre. Asimismo, señaló que instituciones como la UAS y el IES, que han externado la petición de apoyo para el CIO del Año, deben comenzar a cuidar mejor sus egresos, ya que el Estado no puede ser siempre el que salga a su rescate financiero. Los órganos autónomos, la universidad autónoma y las diferentes instituciones, como las propias del gobierno central, están obligados al buen ejercicio de su gasto. El gasto es un gasto programado, que deben de ceñirse en el transcurso del año, hay un presupuesto, no pueden gastar más de lo que no tienen. Es una máxima desde las abuelas, desde los abuelitos. No gastes lo que no tienes, hijo. Entonces, no debieron de haber gastado y menos en altos salarios, en viáticos, en gastos superfluos. Hoy el pueblo de Zacatecas demanda de un gobierno no solo honesto, transparente, sino austero, austero. Señaló también que hay varias dependencias y secretarías que se encuentran en la misma situación, lo que se traduce en un muy mal manejo de los recursos públicos. Hay secretarías que ni siquiera justifican, o algunas entes que ni siquiera justifican su existencia y tienen gasto de dinero del pueblo. No, tienen dinero del pueblo. Entonces, pues, las cosas están cambiando y todos debemos de contribuir, particularmente en Zacatecas. Se tiene que privilegiar el desarrollo. Se tiene que privilegiar la paz, la seguridad. Se tiene que privilegiar la infraestructura. No puedes estar otorgando grandes salarios, viáticos, vehículos nuevos, si no estás siendo capaz de llevar a tu pueblo a buen puerto, generando la oportunidad de empleo, generando la infraestructura con un espacio público, el parque, las canchas, el gimnasio, generando la condición de carretera por estar privilegiando grandes sueldos o gastos superfluos o gastos innecesarios. En el mismo sentido, Monreal Ávila dijo que al menos 18 ayuntamientos también arrastran problemas económicos, por lo que seguramente solicitarán adelanto de participaciones, motivo por el que hizo un llamado a las próximas administraciones municipales que hagan un mejor manejo de sus finanzas. Ese es algo que debe de socializarse y que la gente debe de saber, el estatus financiero económico que guardan los municipios, porque ese es otro cuento, hay más de 18 o 20 municipios que tienen problemas delicados, graves, con la deuda, particularmente el seguro social, el SAT, el IST, entonces son problemas graves que aquejan a los municipios y si le agregas los que habrán de heredar, que viene a suceder también lo mismo que con los órganos autónomos, muchos gastan más de lo que tienen y luego tienen problema para su cierre. Ese es el problema, el mal ejercicio de la administración pública que le corresponda. Con imágenes de Miguel Correa para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.